Gracias. Gracias. Quoniam regnavit dominus Deus nostre omnipotens. Aleluia. Amém. 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 quien consideraba ser lo que lo vencian, pero todo entre ellos era común. Los apóstoles daban testemunho de la resurrección de los estudios con el poder y los apóstoles de los estudios con el poder. No había de ellos poca encumidado, porque todos possuían técnicas y casas, vendían las testemunas de los objetos, y los apóstoles de los apóstoles. Y distribuía-se entonces a cada uno de los apóstoles de su necesidad. José, un hijo internacional de Chico, de quien lo podían llamar, de quien creía, y los apóstoles de los hombres, y sus hijos de los apóstoles, y sus hijos de los apóstoles, y sus hijos de los apóstoles. Hola, Señor. Gracias a Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. El Señor es rey en el trono de Dios. Así es lo que pasa con todo el que dejó el Espíritu. De ahí podemos preguntar, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió, Tú eres besta de Israel y no sabes estas cosas, y en verdad hay que estar conmigo. Nosotros hablamos de lo sabiendo y damos testemunho de ti, pero nosotros no aceptáis nuestro testemunho. Si les dices cosas de la tierra y no lo que te dices, como no ves la perduración de los discípulos del cielo? Ninguém subió al cielo, sino aquel que desce del cielo, el Espíritu óbvio. Así como el Ezequiel se abrió a ser peito del Ezequiel, así también el Espíritu óbvio será elevado, para que todo aquel que de él en la vida, tenga vida en la vida. Palavra de Salvação. Estimados irmãs e irmãs e irmãs, un poquadín, un poquadín, de la historia, para que se dar, un poquadín, 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 un poquadín. Un poquadín, un poquadín, un poquadín, un poquadín. Un poquadín, un poquadín, un poquadín, un poquadín. Un poquadín. Iremos un pequeño de aquí para el Evangelio, iremos un pequeño de él. Por causa de una sensación óptima de desgracia de misericórdia, iremos más un pequeño. Y después iremos más un pequeño. Há unos días atrás fui convidado de un colega portugués, que mandó un link en Youtube. De un colega sul-americano que aconseca una oración de manhã en este canal de televisión sul-americano. ¿Cómo aparece esta oración? Sentado en los pernos cruzados, en modos perfeitos, con una única monje burista. Y después comenzó a hablar del Gran Espíritu Invisivel y vamos a recibir a luz del Gran Espíritu Invisivel. Un pacto católico. Esto es que se me dicen que hay un pequeño que se trata. O que sea un pacto católico, o que sea un pacto católico. Entonces vamos a ver más cosas. No se trata de nada de estas cosas imposibles. Porque esto es decir que hay un Evangelio. Esto anda más en las mil leyes. No es nada más de que mel con neve. Mel visto nada con neve. Pero también es una cadáver. Esto es como la escuela de la muerte de Cristo. Esto es como la escuela de la muerte de Cristo. y proyecta en un lugar que ya está todo muy bien. El arrepentimiento, hermanos y hermanas. La palabra segredo de todo es arrepentimiento. Es verdad que todo aquello que no lo acredita será salvo. Pero para eso debe haber arrepentimiento y no lo sabido. Estaba en los brazos con los árboles, ya esperaba en el fuego y ya no tiene que hacer nada. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso es la experiencia en el igual. Oito que piores, la religión supermercada. Es como la gente va a supermercada, porque la gente va a comprar más coisinhas. Hay cosas al que es la religión supermercada, porque es así, tira un bocadillo de aquí, pero la me encanta y deja para todo lugar. Las cosas te pones a un bocadillo y después la me encanta y deja para estar. Eso no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Cuando mis Apóstoles llegaron a la base de la suptныеしま blindirse. Tanto lo hicieron así. Olhapellos amigos. Pronto y precisamente no dit burro ya. No voi que hablan. No, no, no. De nuevoans con los disser cuidadosa. No Cristo. No Kung Fu I Juan Vídeo Renato. Estaba antes. No�� van a pasar a un diablo que era religioso. No juventud es de la religión supermercada de lo que esoterro del a Pedrobullino. ¡No, donos engañaron, no se lo hicieron con eso! ¡Eles lo hicieron! ¡No se dijo que podía ser matada!" ¡Oh, no se lo chocó! ¡A poco, pero que decían ellos. ¡Oles decía un día 23! ¡Y se lo hicieron la Academia por lo que hicieron estas cosas! ¡Más no interpreto en la lógica de palabras! Hay por ejemplo que se divorciou sin poder! Hay que haber un movimiento de nuestra parte. Hay que haber actitud de nuestra parte. Lembrares de la palabra del hijo de Crónio? El padre no fue a correr a la casa del hijo. No lo fue. Pero esperó a ver el hijo al lunes. El hijo era una enseñanza que estaba a casa del hijo. Él, al ver el hijo al lunes, fue a correr, a dar un abrazo, un beijo al mundo, y a poner un niño mejor, y a poner un gran dedo, y a decir algo que es. Que hubo arprendimiento con la mudanza de vida. Hubo un mandato a reconocer. Pai, estaba en la vida. Desculpa. Esta palabra me haces para contar a esa boca. La palabra de desculpa. Perdón. Por eso, que salgamos precisamente a olhar para esta dimensión, para acelerar que el Evangelio de Jesucristo, que debes de aceitar como é. Es el camino del Señor, no es nuestro camino. No es el camino del Padre Miguel. No es el camino del Papa B. XVI. No es el camino del Señor. No es el camino del Jesucristo. No es el camino del Jesucristo. La gente también es justo, tiene todo, tiene todo, a menos de menos. Había un momento que hablaba de una banca de acción, que hay una compañía, por ahí, ¿no? Ah, como digo, no hacen milagres. Ah, no hacen milagres a la compañía de las personas, ¿sabes? Amigos y amigas, proponemos entonces seguir el Evangelio de Dios, por todo lo que él tiene. Porque, cuando hablamos a alguien, hablamos a la persona que nos fijamos todos los derechos, como ella es. Gostamos de ella, porque como que ella es. Y nosotros no sentamos una doctrina, apesar de seguirnos, en un libro como sentamos una doctrina, seguimos a una persona, una persona que no está a la norma, una persona que ressuscitó, que es la persona de sus hijos. Por tanto, fico de frente a este desafío, y por lo que no también esta pregunta, que es amar a nuestras vidas. Seja louco para nosotros. Gracias. Amén. 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 Por eso, por ahí que la audiencia bascada, exulta la humanidad de la tierra. Con deseos y serios, proclamando la gloria, tentando en nuestra voz. Santos, 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 Dominos, Dios, Salvador, Venis un celi etera, gloria tua, osana in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini, osana in excelsis. ¡Vos, Señor, sois verdaderamente santo, sois el pueblo de toda la santidad. Santincais, Dios, de la manera de la vida del Vosso Espíritu, de modo que se supera para nosotros, el poder y ser de nosotros, el Señor Jesucristo. La hora en que Él se ha llegado para notar en este poder de la muerte, y de la gracia de Dios, que partió y le dio a sus discípulos, diciendo, Amando ahora los corazones, porque esto es lo que es como el Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo, a las escuelas de Dios. Que se acuerde de Dios, como la gracia de Dios. La Iglesia de Jesucristo 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 Amén Amén Alleluia 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 El Señor compreende la experiencia de la Iglesia y la Iglesia y el amor de Dios como Pai o Pai. Y cada día que procura ser un camino menor que mediante la Iglesia. Esto es lo que quiero decir. Es fácil, ¿no es? El primer gran dictador, soy yo, no soy ustedes, soy yo. Jesús dice en el Evangelio que quien más se dará, más lo será exigido. Por eso un camino indicado que sea un camino es muy grande. Es muy grande. Pero tengo que leer la consciencia de que el Señor es infinitamente mayor que tu me aportes y que tu me aportes. Y cuando yo no consigo me dar cierta cosa, loco, digo así. Jesús, Filho de David, tiene misericordia de Dios. Es ese que me diría. Que desafíos a todo el tamaño. Ahora si hay alguna cosa, alguna situación, que no consigues interpacar Jesús, Filho de David, tiene misericordia de Dios. No se canse de decir esto. Y el Señor dirá socorreros y dirá en vosotros al cielo. Señor, esteja con vosotros. Amén. 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 Amén.